Más de 100 mujeres pertenecientes a la Fuerza Pública, Policía Turística y Policía de Migración se reunieron en el Centro Victoria en Morazán, en el Encuentro Sectorial de Mujeres Policías del Sur. Me siento como orgullosa de que me hayan tomado en cuenta, igual a las compañeras, es necesario tener este espacio para nosotros, para compartir, para aprender, hacer personas avantes en este trayecto y en este trabajito que es la Fuerza Pública, que lleva una misión un poquito más fuerte en el tema de la mujer, porque ya no solo tienes que ser oficial, ya tienes que ser madre, tienes que ser pareja, tienes que ser familia. Sin palabras es maravilloso que nos hayan tomado en cuenta, hemos aprendido muchísimo, hemos divertido, hemos expresado también lo que llevamos por dentro, no siempre es encapsularnos en lo que es ser un oficial de policía, esa parte dura, esa parte ruda, más cuando son mujer, entonces acá nos sensibilizan, es el lado que muchas veces a veces olvidamos, pues porciones laborales. Nos hicieron este homenaje, realmente a nosotros las mujeres policías, salimos de esa burbuja donde nos encontrábamos, nosotros, bueno realmente la labor de nosotros es bastante cansada a veces, y estar aquí nos ha relajado, nos sentimos muy muy contentas y definitivamente muy agradecidos por habernos sacado a cada una de nuestras regiones para poder venir aquí y disfrutar entre compañeras, inclusive de otras regiones, poder reflexionar. Para mí es algo muy importante, verdad, compartir con mis compañeras, es una actividad que me enorgullece, que ser parte de esta actividad, ya que compartimos con compañeras de otras regiones, nos conocemos un poquito, damos ideas, disfrutamos y en realidad estoy muy contenta de estar aquí y que me hayan invitado y estar representando a mi unidad, la policía turística. Las jefaturas destacaron estas actividades y la participación de las mujeres en los cuerpos policiales de la región Brunca. Para nosotros de verdad es un placer tener aquí reunidas alrededor de 100 mujeres policías de la zona Brunca y Brunca Sur, con el fin de hacer algunos talleres para empoderarlas, para hablar de sororidad, para hablar de lo bueno que es ser mujer y de lo bueno que es ser una mujer policía en este país. Hemos ido poco a poco en el Ministerio de Seguridad Pública rompiendo barreras, en este momento tenemos comisionadas y comandantes dirigiendo las operaciones en todo el país, sin embargo todavía nos falta, todavía nos falta la equidad en su plenitud, no la tenemos. Esto se llama encuentros sectoriales de mujeres policías, que surgen a raíz de un encuentro nacional que tuvimos en algún momento, como en el año 2019 propiamente, 2019-2020, donde las mujeres dijeron, manifestaron una necesidad de un espacio de sororidad, donde mujeres que tuvieron la oportunidad de avanzar sean de inspiración y motiven a esas otras mujeres que vienen para adelante. Entonces a partir de ahí se han contemplado esos encuentros sectoriales, que tenemos actualmente, vamos a celebrar siete encuentros sectoriales, donde unimos a este grupo la mayor cantidad de las mujeres policías, que trabajan en este caso en el sector Brunca y Brunca Sur. Nosotros desde el programa de mentoría Plancha Carrasco, hemos logrado ser la primera generación de mujeres policías desde 1948, que logra llegar a la escala jerárquica superior. Bueno, somos 13 mujeres mentoras que llegamos a ser comandantes y comisionadas. Entonces hemos logrado recorrer un camino bastante arduo desde ser agentes de policía hasta ahora. Mi persona tiene 22 años de servicio, así que en esos 22 años hemos logrado romper paradigmas, escalar peldaños, hasta llegar a este momento. Y para nosotros fue tan duro que nosotros ahora queremos impulsar y ser un respaldo para las chicas que vienen en ese camino, que no sientan esa soledad que sentimos en algún momento nosotros, sino que vayan acompañadas, mentoreadas, poderlas aconsejar, poderles impulsar, poderles dar el ánimo para que ellas también logren esto, tal vez de una forma más práctica que la que nos tocó a nosotros. Desde el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobernación y Policía, hemos hecho grandes esfuerzos para poder apoyar este tipo de iniciativas que nos permiten hacer encuentros sectoriales entre todos los cuerpos policiales de ambos ministerios, para poder fomentar el empoderamiento y la solidaridad entre los cuerpos policiales, principalmente las mujeres, para poder avanzar en capacitaciones que nos permitan que ellas mismas empoderen, que tengan este espacio de red, este espacio de solidaridad, y sobre todo que puedan interiorizar y llevar estas acciones a los distintos ámbitos. Este encuentro culminó después de las 3 de la tarde de este jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!